Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta es la continuación del episodio de mitos y realidades de Japón. Recibí muchas preguntas y quiero seguirles respondiendo. Así que acompáñenme. En estos videos les voy a platicar cómo va mi cuarentena, tips que les pueden ayudar a hacer más o menos estos días que no se puede salir y cosas sobre mí que les iré contando. Voy a estar recomendando películas y series, voy a continuar con tips para clases de japonés y trataré de hacer un par de platillos con lo que tengo en casa. Así que estén atentos. Esta dinámica me gustó mucho ya que no me imaginé todo lo que piensan de Japón. Y una de las preguntas que más me estuvieron repitiendo fue esta. ¿Qué no les gustan las personas tatuadas? También había muchísimos comentarios como que no les gustan los extranjeros, que en el transporte público no suelen sentarse al lado de los extranjeros y así, pero no es así. Bueno, yo creo que antes sí era algo raro ver los extranjeros en Japón. No había muchos. Y los tatuajes eran algo que solo tenían las mafias japonesas. Por eso tenían miedo. Pero ahora que hay muchos extranjeros, ya es normal convivir con ellos. Ya estamos acostumbrados. Y la gente que tiene tatuajes no se puede entrar a ciertas partes, como los donsen, que son aguas termales, albercas, playas, pero está cambiando poco a poquito para los Juegos Olímpicos. Ya hay más lugares que también reciben las personas tatuadas. Así que, bueno, cuando todo esto acabe, nosotros aquí los esperamos con los brazos abiertos, que son rápidos reparando carreteras o reformando edificios. Es... realidad. También algunos me preguntaron esto. ¿Que en tu coca arreglaron un socavón en dos días? Sí. Era un socavón enorme, pero los trabajos de reparación duraron apenas 48 horas. Es increíble. ¿Qué es de mala educación dar propina? Es... realidad. Aquí en Japón no se da propina por ningún servicio, porque piensan que deben de cumplir la excelencia en cualquier trabajo y por eso cobran. Entonces, cuando vengan a Japón no se preocupen por la propina. que todos los japoneses saben karate. Es... Es... minoo? No, no. No todos sabemos artes marciales. Bueno, en mi secundaria había clases de judo, pero creo que la clase nada más fue como un mes y la verdad no me acuerdo, no aprendí nada. Me han dicho que en Japón le temen al número 4. Es... realidad. Sí, es de mala suerte. Es que el número 4 se pronuncia y suena igual que la palabra muerte. Y el 9 también se pronuncia y es como dolor. Entonces por eso en muchos hoteles y hospitales no hay pisos de esos dos números. Que nunca dicen lo que de verdad sienten. Es... realidad. Si eres en japonés, tienes que leer el aire. Bueno, esto es traducción literal, pero quiere decir como darse cuenta de ciertas cosas sin decir. Por ejemplo, si estás en tu casa con tu amigo y te dice... Ay, hoy hace mucho calor, ¿no? Y lo que tienes que hacer es preguntarle... ¿Quieres algo de tomar o quieres que prenda el aire acondicionado? Eso es leer el aire. Bueno, entonces no tienes que decir lo que de verdad sientes porque te van a comprender. Pero tú también tienes que comprender todo lo demás. Es raro, ¿no? Y es difícil, pero creo que es una parte de la cultura japonesa. Hay tanta limpieza hasta hay peces nadando en cañerías. Es... Mito. Sí, Japón es muy limpio, pero no tanto como pueden vivir los peces en cañerías. Es que hay un lugar que se llama Shimahara. Ahí es donde parece que los peces están nadando en cañerías. Pero es una ciudad que mandan agua de todas partes. Entonces, donde los peces están nadando es como un riachuero. Y ahí dejaron los peces hace más de 40 años. Entonces, en una cañería normal no hay peces. Se bañan sentados en bancos y en edificios especiales para bañarse. Es... Realidad. El baño de Japón siempre está dividido por dos tonos. Una es donde hay regadera y la otra tiene la tira. Y donde te lavas tu cuerpo, vas a encontrar un pequeño banquito para sentarte. Es muy común. Y tenemos centro. ¿Puede decir que son casas de baño? Son baños públicos y son lugares en los que socializar e interactuar. Pero ten cuidado porque el agua de sento puede ser demasiado caliente para ustedes. ¿Qué comen perros? Es... Mito. Yo también he escuchado que en algunos países se comen perros. Pero aquí en Japón comer perros es nada común. Yo no lo he probado nunca jamás. No comemos perros, ratas, murciélagos, ranas. Nada de esos animales. Para San Valentín todas las chicas regalan chocolates a los chicos casi como un ritual. Es... Realidad. Sí, en el 14 de febrero las chicas regalan chocolates a los chicos que les gustan. Pero cuidado porque también se los regalan a los compañeros de trabajo, a sus amigos, sin sentimientos románticos. Y la ciudad está bonita. Está iluminada, decorada. Puede decir que es uno de los eventos más grandes en Japón. Cada FCA es muy cotizado en Navidad y es una tradicional. Es... Realidad. Ya sé. Es algo que no han podido imaginar. Pero sí. En Japón, en Navidad, es muy común cenar pollo Kentucky. Hasta semillas grandes. Pero pues aquí la Navidad no es una fiesta nacional. Y... Yo no he comido pollo Kentucky en Navidad, pero mi mamá siempre cocinaba pollo frito. Y algo que siempre comíamos es el pastel. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden seguirme en mi Instagram para que no se pierdan las dinámicas. Y recuerden darle like y compartirlo. Les mando muchos abrazos. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Mata ne! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!